En cada nota, en cada sueño, a cada instante tú Robaste mi alma, volviste en la calma, mi vida eres tú Llegaste así de la nada, me hiciste ver donde no había luz Contigo siento magia, contigo todo es mejor Me derrite tu mirada, tan sincera y llena de color Solo dime que me amas, tanto como yo te amo Contigo siento magia, siento magia Apareciste en un momento donde nada era perfecto Pero contigo es así Sin estar buscando he encontrado lo mejor que me ha pasado Y hoy te tengo para mí Llegaste así de la nada, me hiciste ver donde no había luz Contigo siento magia, contigo todo es mejor Me derrite tu mirada, tan sincera y llena de color Solo dime que me amas, tanto como yo te amo Hoy contigo siento magia, ah, siento magia Solo dime que me amas, tanto como yo te amo Que me amas, tanto como yo te amo Contigo siento magia, ah, 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 ah Contigo siento magia, ah, 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 ah , ah, ah , ah Gracias por ver el video